¡Vámonos hasta Ciudad Nez! Ahí está Liliana, 18 minutos después de la hora. Liliana, ¿cómo estás? ¡Feliz lunes! Hola, buenas noches. ¿Qué onda, Liliana? ¿Cómo andas, mija? ¡Ay, súper emocionada! ¿Por qué tan emocionada? ¡Platícamelo, tocho! ¡Ay, estoy muy nerviosa porque estábamos aquí en la familia y intentamos hacer la llamada! Entonces, entró la llamada y pues, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y a quién le vamos a llamar, Liliana? A mi papá. A tu papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Francisco Rodríguez. ¿Vive contigo, Don Pancho o conviene vivir contigo? Sí, sí, vive conmigo, pero ya no estamos juntos. ¿Y por qué no están juntos? Ah, bueno, porque él está en su casa y yo estoy acá con una tía. Ah, ok. ¿Y qué bromita para Don Pancho? Pues mira, se me ocurrió decirle que estoy embarazada, pero del papá de mi novio. ¡No, ma! O sea, no solamente la broma consiste en que estás embarazada, que ya es un bromón, sino del papá de tu novio, soquito loqui. Ok, bueno, mira, yo creo que si le digo que estoy embarazada, me va a decir, bueno, pues ya sabes lo que tú haces, ¿no? Pero si le digo que es el papá de mi novio, a lo mejor no sé qué pueda pasar. ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Eduardo. Ok, y Eduardo y tú, ¿cuánto tiempo llevan de novios? Casi seis años. Ok, ¿y ya se lleva bien con Francisco? Eh, no, pues más o menos. O sea, ¿sabe quién es, pero no se llevan? Sí, 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 sí. ¿No conviven mucho? Ajá, ya sabes cómo están los papás celos. Ok, ahora, ¿Don Pancho, tu papá, conoce al papá de Eduardo? Eh, no. Eso sí se va a poner bueno. Ok, ¿cómo vas a manejar la logística? Sí le vas a decir que estás embarazada y después le vas a decir al papá de Eduardo, pero ¿cómo vas a manejar la historia que una vez, que en una fiesta, o cómo, o que te enamoraste del papá, o cómo está? Bueno, ahorita se me ocurre que, bueno, mi novio ahorita está en Vallarta, fue para trabajar por allá, entonces decirle que Eduardo se fue por esa Vallarta, porque el sábado, un sábado antes que él se fue, le hicieron una fiesta y decirle que Eduardo nos encontró a su papá y a mí, y entonces ya me hice una prueba y pues estoy embarazada, y ahorita le voy a decir al señor y no sé qué hacer. No sé, algo así se me ocurre, no sé cómo es. ¿Y qué le dices? ¿Que el papá de Eduardo, o sea, don Eduardo, no quiere responder? ¿Vive con su esposa? ¿Tiene mamá de Eduardo? Sí, sí, sí. Pues ahí está, dice que no te quiere responder. Pues sí, le voy a decir eso. ¿O que te vas a ir a vivir con el papá? Le voy a decir que el señor me dice que lo aborte. Ok. Que no, la señora no quiere que se entere de nada, entonces que nuestro trato es que yo aborte. ¿Cómo se llama la mamá de Eduardo? Ana. Ana, ok, perfecto. Ya está, yo voy a estar preparado por si me necesitas, ¿ok? Oh, sí, ok. Listo, señores, en directo desde el Panda Go Center, esto pinta super heavy. Las bromas en el Panda Show. Amigos, soy Marco Antonio Regil y a todos los escuches del Panda Show les mando un abrazo con mucho cariño. Cuídense mucho. Las bromas en el Panda Show. Listo, va, ¿eh? ¿Cómo va, cómo va a responder? ¿Sabes luego del papá, era, no? Bueno. Bueno. Sí. ¿Papá? ¿Papá? Bueno. Bueno. ¿Papá? No, estoy equivocado. Bueno ¿Qué teléfono nos diste, verdad? Porque dijo que estaba equivocado Repítimos el teléfono del papá A ver, ok Yo creo que lo anotamos mal O algo pasó o entró mal Porque sí se le oía como muy chavito Vamos a ver qué asunto, ok Sí, estuvo raro, a ver, dame un segundo No lo tienes a la mano Apúrale, que si no se nos va el programa Apúrale, apúrale, apúrale Apúrale, Liliana Voy, 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 voy Tiene cinco Aquí está, aquí está, aquí está Cuatro Tres Tren, cincuenta y cinco Cincuenta y cinco, ok, lo vamos a anotar Mientras yo quiero invitar a todos Para que entres y votes por la clásica de todos los viernes El lunes, pero tienes oportunidad de votar Y por supuesto ser la clásica ganadora de todos los viernes A me gusta tu mamá punto com El correo electrónico para bromas Quiero una broma, arroba yahoo punto com El twitter, arroba quiero una broma Vamos a marcar de nuevo Ahí está Liliana Ya viste, lo sabes Bueno Bueno papá Sí ¿Estás en la casa? ¿Ah? ¿Estás en la casa? Sí ¿Está mi mamá contigo? ¿Quién habla? Liliana Estoy de aquí hija ¿Pero mi mamá está contigo? No Es que te quiero decir algo ¿Qué pasó? Ay, es que no quiero que te vayas a enojar ¿Qué pasó? Mira, es que Ahorita estoy en la casa de Eduardo Ajá No le digas nada a mi mamá ¿Qué pasó? Es que ¿Te acuerdas que Te pedí permiso para ir a una fiesta Con Eduardo y Porque él iban a festejar su grabación Ajá Pues Eduardo no se fue No se fue a bailar para trabajar Ajá Eduardo 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 encontró Nos encontró a su papá y a mí En su cuarto Ajá Y Eduardo ya sabe Que me acosté con su papá Que estoy embarazada No sé qué hacer El señor me dijo Que no quiere que esté Esmanada la señora Y yo Y ahorita me va a llevar a una clínica Para que aburte ¿Cómo? A ver ¿Y dónde estás? Estoy aquí en su casa No sé qué hacer No ven para acá hija No le digas a mi mamá Porque se va a poner bien mal Tu mamá tiene que saber hija No ¿Cómo va a saberlo? Y yo no quiero tener ese niño ¿Por eso qué vas a hacer? A ver ¿A dónde te veo? Me voy a pasar al señor ¿Eh? Me voy a pasar contigo Quiero platicar contigo Liliana ¿Qué pasa al señor? Te quiero platicar contigo No me lo pases Quiero verte ¿En dónde te veo? ¿En dónde te veo? ¿Qué pasa a su papá? ¿En dónde te veo Liliana? Pero Buenas noches Sí, dígame señor Habla el señor Eduardo Papá Eduardo Buenas noches Eh Es que me aventó el teléfono Yo la verdad Considero con todo respeto Que es un asunto Que tenemos que solucionar Liliana y un servidor ¿Liliana y usted? ¿Perdón? ¿Liliana y usted? Sí, Liliana y yo tenemos ¿Y con todo respeto dice? Sí, sí, sí Ah, qué bonito respeto Tiene usted ¿A qué se refiere señor? Páseme a Liliana por favor No, 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 no ¿A qué se refiere? Pues ustedes dicen Que con todo respeto Claro, es un asunto ¿Quién abrió las piernas? ¿Sabes qué? ¿Quién abrió las piernas? ¿Sabes qué? Fue Liliana Trae a mi hijo de tu pinche madre Ay, ay, ay 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 Por favor, le vamos bajando de huevitos Tráeme a mi hija No, yo no voy a dar a ningún lado Ella vino y se metió Así como se metió a mi cama Tráeme a mi hija Y desgraciadamente lo vio mi hijo A mí lo que me duele es mi hijo Porque se fue a bailar Tráeme a mi hija Porque vio como su hija Me estaba abriendo las piernas Y eso es diferente Pásame a Liliana Carajo Pásame a Liliana, por favor Liliana, te habla tu padre Y por favor te me largas de esta casa Es que venga mi esposa Te me largas Tú te metiste a mi cama Te me largas ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago? No sé qué hacer Escandalitos aquí no, eh Dime en dónde estás No me estoy empujando Escandalitos aquí no Ya te dije, Liliana Escandalitos aquí Ya te dije que no No me empuje ¿Qué te dije? Cuando tú empezaste a entregarte A mí, ¿qué me dijiste? Que no me ibas a meter en problemas Y resulta que estás embarazada ¡No me estoy empujando! ¡Ya me voy! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Lo que hacer es una noche de placer! ¿Qué hago, papá? Ven, de Londrina Dime a dónde voy, por favor Ya voy para allá Voy a agarrar un taxi Y ya me voy para allá No sé qué hacer No sabes qué hacer No sabes qué hacer Pero bien que me lo pedías a gritos ¿No? Dime en dónde te veo ¿No me has pedido que me separe de la madre de Eduardo? Dime en dónde te veo, Lili Dile a tu padre y yo que tenemos que hablar Tenemos que hablar ¡Te me largas! ¡Te me largas! ¡Que me largas! ¡Ya te dije que te me... ¡No te quiero aquí! ¡No te quiero aquí! ¡Ya te tuve para lo que te tuve! ¡No te quiero aquí! ¡Entiéndelo! ¡Papá! ¡Y pásame a tu padre! ¡Papá! ¡Dame ese teléfono! Bueno Está siendo testigo que esta mujer Que es su hija No es bienvenida a esta casa No vamos a hablar como caballeros Liliana, ¿a dónde voy por ti? Vamos a hablar Estoy hablando yo Pásame a Liliana Estoy hablando yo Pásame a Liliana Estoy hablando yo Pásame a Liliana Pásame a Liliana Bueno, ¿qué es esa cabeza y ese cerebro? ¿No pueden entender que tenemos que hablar? Pásame a Liliana Está siendo usted testigo de cómo no es bienvenida a esta casa Y cómo se ha venido a meter, cómo se metió a mi cama No tenemos nada que hablar Claro que tenemos mucho que hablar Pásame a Liliana Porque tenemos que solucionar este problema Pásame a Liliana Yo no acepto tener ese bastardo Yo no acepto Pásame a Liliana Yo tengo mi familia Yo tengo a mi esposa Yo tengo a mis hijos Pásame a Liliana Ya dije que no Pásame a Liliana Que tenemos que hablar Pásame a Liliana Bueno, ¿podemos hablar o no podemos hablar? Pásame a Liliana ¿Podemos establecer una conversación o no? Pásame a Liliana Ahorita la voy a comunicar, carajo Pero tenemos que hablar Pásame a Liliana Te estoy diciendo Bueno, bueno, ¿vamos a hablar o no? Pásame a Liliana ¿Podemos hablar o no? Pásame a Liliana Es lo que quiero Hijo De verdad, ¿qué difícil es hablar con una persona tan cerrada? Pásame a Liliana Y con una hija tan facilota ¿Qué difícil es tener una hija tan facilota y un papá tan cerrado Donde no se puede establecer una conversación? ¡Carajo, qué difícil! Pásame a Liliana Liliana Liliana, te llaman Te llaman Ándale, Liliana Pásame a Liliana ¿Qué pasó, papá? Yo no sé qué hacer Yo sé que te decepioné Yo sé que esperabas mucho de mí ¿A dónde voy por ti? No, no sé qué hacer, papá Ese señor me gustaba mucho Dime, ¿a dónde voy por ti? No sé qué hacer Voy a agarrar un taxi Voy para la casa No quiero que vengas para acá Dime, ¿a dónde voy por ti, Liliana? Voy a agarrar un taxi Dime, ¿a dónde voy por ti, Liliana? Escúchame, papá No le digas a nadie No le vayas a decir a nadie Ni a mi mamá, ni a Rubén No, a nadie, por favor Dime, ¿a dónde voy por ti? No le vayas a decir a mi mamá Es el único que quiero Que me digas a dónde voy por ti Y ya Me está dando la espalda, papá Él me había dicho Que en mí vamos a estar juntos Liliana, ¿qué quieres que te diga? Pues no sé Por eso dime a dónde voy por ti Y para platicar ¿De acuerdo? No quiero ir a la casa Porque mi mamá se va a poner mal Y quiero que esto sea entre nosotros dos Dime, ¿a dónde voy por ti Para platicar contigo? Voy a tomar un taxi Te veo en la esquina de la casa Cuando llegue ¿Cómo? ¿En qué tiempo llegas? Llego como en media hora Yo te marco cuando está en la esquina Ándale pues Necesito decirte otra cosa Ándale ¿Cómo estoy el panda show? ¡A toda Mocky Navaboso! Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana ¿Y cómo se llamó esta broma? Pásame Liliana ¿Qué pasó Manchito? ¿Estás en las bromas del panda show? Es una broma de toda la familia ¿No? Sí, ya me imaginaba Oye, ¿te puedo decir una cosa Francisco? Sí, dime Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana Liliana, dile por qué le hiciste la broma Te dijo lo demás ¿Qué? Le pusiste ti, ¿verdad? ¿Te gustó Liliana? Sí, claro Por supuesto Sí, claro Pero es que tú siempre escuchas el panda Se me hizo raro que no Vieras que era yo Pásame Liliana O que reconociera su voz Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana No, pues nada más Para agradecerte Todo tu apoyo que me has dado Te quiero mucho, mucho, mucho A lo mejor no te lo he dicho muchas veces Pero sabes que te quiero muchísimo Y gracias, papo Por todo tu apoyo Que siempre me das Ay, qué bonito Tenurita Yo también te quiero eso muchísimo Ya sabes Yo lo sé ¿Y qué vamos a tener? Chamba, cuéntame Yo no te iba a dejar Que lo abordaras No, pues no Ya sé que no Yo no te iba a dejar Francisco, ¿estás llorando? Soy un poquito de esos sillones Sensible, eres sensible Eres sensible ¿Y por qué estás llorando, Francisco? Platícame Imagínate, una hija maravillosa Muy bonita Liliana es una niña muy hermosa Y entonces Pues es importante Las decisiones que ella ha tomado Apoyarla Oye, déjame hacerte una pregunta Ahorita se me ocurre Porque se ve que eres un buen tipo Y nos comenta Liliana Que lleva seis años con Eduardo Y que Tú no llevas Muy buena relación con él O No intimas tanto Yo creo que es lo correcto No, no te metes No, no eres cuate el novio Ok Supongamos que esto hubiera sido verdad De que Liliana se hubiera embarazado Del papá de Eduardo Sabes que la sociedad Dijo y los cánones Y eso lo ven como cosa del demonio Hijo Supongamos que el cuadro hubiera sido verdadero ¿Cómo hubieras reaccionado, Francisco? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? O sea De que esto fuera verdad Y que Liliana se hubiera embarazado Del papá de Eduardo Y que este tipo hubiera sido un patanqui ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Pues pasó por mi mente Déjame decirte Porque soy una persona muy pacífica Ajá Me pasó por la mente Ir a buscarlo ¿Y qué hubiera pasado? Pues Eso tendría que salir en las noticias ¡Oh, Dios! ¿Tanto así en las noticias? Hasta ese nivel ¿Ya viste lo que provocarías, Liliana? Sí, ya vi Por eso cuando te hable el papá de Eduardo No vayas No vayas Ya lo voy a pensar Vas a ver, periodita Impredita color de llorga Oye, dile al papá ¿Por qué le hiciste la bromita? Eso también es importante ¿Cómo? ¿Por qué le hiciste la bromita? Y tan manchadita ¿Y quiénes participaron? Porque me dijiste que era toda la familia Ah, sí Bueno, es que primero Mi papá siempre escuchaba el panda Siempre, siempre, siempre Y entonces entre la familia Nos hacíamos bromas Y decíamos ¿Cómo se oye el panda show? Ajá Y ahorita estábamos escuchando el panda Y nos empezamos a marcar, a marcar, a marcar Y entró la llamada Y no sabíamos ni qué broma Entonces fue lo primero que se me ocurrió ¿Pero antes estaba por internet? Y si estábamos por Bueno, estamos en radio Estamos por internet Estamos en todos los medios Estamos en radio nacional Sí Déjame poner ¿A poco? Sí, claro Ponle, compadre ¿A poco no? Déjame de Ponle, ponle ¿Qué le deje? Espera, me deja ir al cerro Nada más recuerda Con eso se me hizo raro Que no estuviera aquí mi esposa Bueno, recuerda que vamos Recuerda que vamos retrasados Un minutito nada más Porque no vas a escuchar lo mismo Por el teléfono Por todo Oye, pero tu papá es bien alivianado ¿No, mejor? Sí, la verdad sí Sí, muy alivianado Bien alivianado Bien tranquilo Bien como que no pasa nada Sí, por eso le decía que mi mamá no supiera Porque ella se pone bien mal ¿Y tu mamá qué hacía durante la broma Mientras tú le hablabas? Ah, pues yo estoy ahorita encerrada en un cuarto Porque ellos están escuchando la broma Entonces, para no hacer interferencia Pero estoy escuchando sus risas Ya me imagino Pues te mando un beso, Liliana Y que tengas muy buenas noches Igualmente Salúdame a toda tu tribu, por favor Ok Y dime, Ciudad Neza ¿Cómo se oye el Panda Show, Liliana? A toda máquina Sí, te gusta el Panda Show Viajo, hasta la Gustavo Amadero Y hasta Osvaldo Osvaldo Buenas noches, Osvaldo ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Bien, ¿y tú? Buenas noches, Osvaldo A toda máquina ¿Y tú? También, igual Oye, tu voz es irreconocible ¿Qué onda, Osvaldo? Platícamelo, Tocho Bueno, mira, es que le quiero hacer una broma a mi suegra ¿Se llama? Osvaldo Ah, no, mi suegra se llama Carmen No Carmen, ¿no? ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Qué bromita para Carmen? Mira, es que, bueno, lo que queremos hacer mi novia y yo Es que se pelea Nos peleamos nosotros O sea, ¿tu novia está contigo? Sí ¿Tan tarde? Sí, bueno, es que ya vive conmigo Ah, entonces Mi pareja O sea, ya son pareja Sí Ok Bueno, habíamos tenido un trato de que si nos peleamos así muy fuerte, pues ya se iba a regresar Entonces, lo que queremos hacer es que nos peleamos muy fuerte en la tarde y yo me salgo Entonces, cuando regreso apenas, como a las 10 más o menos, ella se pone muy borracha Y se mete al baño y no quiere salir Ah, ¿y sí toma tu vieja? Sí Ok, ¿y luego? Sí, pues que le hablamos, bueno, como estoy solo, le hablé a un vecino para que me ayudara Para que, bueno, saliera, para que ella agarrara sus cosas Y pues ya se fuera Pero que se puso toda loca, toda intensa y se metió Y dijo que no iba a hablar con nadie ¿Y cómo se llama tu concubina? Fernanda Fernanda ¿Ese perro de dónde es? ¿Dónde? ¿Ese perro de dónde es? Ah, de mi casa ¿Quién vive en esa casa? Mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermano Ándale, ¿y tu papá conoce a Carmen? Sí O sea, ¿no puedo ser tu papá? Porque nos cacho No, sí, no Ok O sea, ¿te la llevaste a vivir a tu casa? Sí Bueno, yo pensé que vivían solitos No, sí, no Oye, ¿y por qué no le dices que mejor que se metió al tinaco en la azotea? Bueno, es que como el teléfono es alámbrico, pues no llega hasta allá ¿Pero cómo vas a ver que es un celular? Bueno, sí, también Vamos a hacerle la broma como la de María de todos los ángeles Tú eres el albertano Y tu Fernanda se metió al tinaco, güey Toda borracha y no quiere salir Yo voy a ser uno de los vecinos y estamos obviamente afuera del tinaco, ¿te parece? ¿Va a querer participar Fernanda o no? Sí Bueno, vamos a darle porque si no, no nos da tiempo Porque si no, eso yo propongo y si no, tú haz lo que quieras y yo te sigo Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional Un beso enorme a todos mis amigos del Panda Show Las bromas en el Panda Show Bromas Ya me quedaron estúpidos, papá Paz, preocupate, hazlo así ¿Cómo se te estuvo así, chanol? Bueno Hola señora, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? No, pues aquí un poco mal ¿Por qué? Es que me peleé con Fernanda, señora ¿Y luego? Y no se quiere salir, se metió al baño y está toda borracha ¿Cómo borracha? ¿Por qué? Sí, bueno es que en la tarde peleamos así muy fuerte ¡Mijo! ¡Salté! Y bueno, como no hay nadie le hablé a un vecino para que se saliera Pero en verdad no se quiere salir, pero en verdad no se quiere salir y está toda borracha y no quiere hablar con nadie Pero señora, pero es mejor hablar mi niña, salte de ahí No sé, pero no sé, creo que ya se cortó O no sé qué está pasando ahí en el baño, no sé ¿Puedo pedir por favor que estés tranquila? Si no vamos a tener que mandar llamar a los bomberos A ver, comuníqueme con tu papá, por favor ¿Pero quién es? ¿Bueno? Sí, este, ¿qué está pasando con Fer, señor? Buenas noches, habla el señor del 204, buenas noches Lo que pasa es que yo soy el vecino del 204, los señores no están Todo me tocó Osvaldo y esta niña está metida en el baño, se metió para adentro Ah, ok Se metió para adentro, pero ya llevo un rato y al parecer creo que chupó Porque dice, porque nada más escucho ahí guacareadas y todo Y lo que pasa es que no quiere salir, pero no sé si tumbar la puerta Pero como no están los dueños, después me voy a meter en problemas Yo creo que sería bueno llamar a los bomberos, ¿no? Bueno, este, bueno, nosotros somos sus papás de ella Ah, buenas noches, tanto gusto, señorito Entonces, este, si no, ahorita vamos para allá A ver, espérame, creo que vienes saliendo A ver, a ver, mija, a ver, mija, ven No quiero salir, déjame en paz, en serio, yo no quiero estar contigo No pasa nada, no dejame en paz, quiero estar sola Y mientras yo, ¿qué hago, señora? Pues espérame, es lo que, esto es lo que tú tienes que ver, Osvaldo ¿Tu papá no está? Ayúdala, 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 bueno Pues no, no, pero señora, no No, pero es que ya está toda, está toda Bueno, señorito Sí, dígame, dígame Es que ya está toda miada y toda cagada, señorito Ah, claro ¿Tiene algún, tiene algún tipo de problema o qué óvole? No, pues es que como con, con este muchacho que creo se va a dejar o no sé Mire, yo soy del 204, yo los he visto y de repente se llevan bien, pero de repente pelean un chingo Sí Sí, como que se dicen de cosas, pero me preocupa porque la morra pues está bien embriaga Sí, ahorita voy, ahorita voy Incluso ya está, se cagó, está todo así como llena de popó y de pipí, todo su pantalónito Y ya está bien, bien vomitada, así todo Está bien irreconocible Sí Pero bien irreconocible Sí, señor, ahorita, hasta lo vemos Oiga, pero ¿por qué no le dice y alivian a su hija? ¿Quiere que le acerque el teléfono? A ver, por favor A ver, pero háblele, háblele bonito, dele amor A ver, ven, ven chaparrito A ver, no, no pasa nada mi reina, mira, deja aquí nada más, tu mami te quiere hablar Ya sabes que te quiere mucho Ella, ella te trajo un chumetroncito No, es que no, es que yo sé que este Osvaldo se fue y se pasó delito conmigo y la verdad no Y yo no quiero hablar con nadie, pero es que no, en serio A ver, íntelo No, no estoy borracha, está loco, está loco mamá A ver, ¿qué tiene en mi vida? ¿Qué tiene? Es que no, esto se pasó delante, estábamos perdiendo y de repente nada más empezó a decirle cosas Y entonces agarró y me dijo, no mami, es que ya esto se vaya de muy lejos Y le dije, no, espérate Y me dijo, no, no, es que me voy a ir, me voy a ir Y le dije, no, pero entonces, vete y agarró y como estábamos, solo se fue Y entonces, pues yo salí y ya me quedé aquí y así, mamá Mami, mami, él ya no quiere vivir contigo, entiéndelo, no quiere vivir contigo ¿Eh? No quiere vivir contigo, entiéndelo Ahorita me dijo, ¿qué voy a hacer, señora Constanza? Ya está bien vibriada, bien borracha, ya está haciendo popó, se orinó y todo Estás muy mal, Fer Y tú no te tienes que tirar a esa situación por él, entiéndelo mamá Él ya no quiere vivir contigo Pero es que entiendelo, entiéndelo tú, mamá No puedo estar así, yo quiero estar con él, mamá, entiéndelo Sí, sí, pero él no quiere estar contigo Él no quiere estar contigo, Fernanda, ya, ya, ya se acabó, ya ¿Ya viste? Él no quiere estar contigo No se sujeta con la niña, chavo Eso es que si no tiene las cosas se arreglan diferente Es que yo lo hago, mamá No, ahorita, ahorita vamos para allá, mami Tranquila, tranquila, mami Es que, mamá, es que en serio, es que Yo te dije, agarra tus cosas, Fernanda, agarra tus cosas y ya Es que escúchalo, mamá, pero yo sé que esta A ver, a ver, comunícame Comunícame, comunícame Comunícame con mi mamá, mamá Y yo estoy como su tonta Comunícame con los waldo Ya, ya me han dicho, agarra tus cosas, te dije A ver, comunícame con los waldo, por favor Bueno Bueno Oye, hermano, no te pases de listo Nada de que agarra tus cosas y te vas Así no son las cosas Así no son las cosas No te quieras pasar de listo No te quieras pasar de listo En buen plan Pero como se puso, señora Señora, como se puso también Ahorita voy por mi hija Pero no te quieras pasar de listo, eh No te quieras pasar de listo Aquí no, mi chavo Pues es tu vieja Hijo, tú te la trajiste Exactamente Aquí no, mi chavo Entonces, no te quieras pasar de lanza Pues ahorita vamos por ello No te quieres pasar de listo Porque no estás sola No estás sola Yo nada más te digo Mira, nada más está bien irreconocible Uy, está demombrosia alcohólica, señora Vean cómo estás Pero yo no me trajo una Yo te voy a partir de los 5, chavo Yo no me trajo el respeto Es tu mujer, bebé Es tu mujer ya estuvo, chavo Señor, comunícame con el señor Por favor Ya estuvo, te voy a romper el hocico Bueno Sí, señor, mire Sí, eh, ya vio Qué poco hombre ¿Me da autorización de romperle el hocico al chavo? Sí, aunque no, mi madre Mira Yo ahorita hacia la par También me da autorización de limpiar todo De limpiar a su hija Porque está toda media y cagada ¿Quiere que la limpie? Ahorita ya vamos para allá, señor Ya vamos para allá ¿En cuánto tiempo llega? En unos 20 minutos Pregunta por don Ramón Yo aquí estoy, el que estoy ayudando Sí Y cuando llegue le voy a hacer una pregunta ¿Sí? Le voy a preguntar cómo se oye el panda show Que es una broma ¡Soy la máquina, macuarra! ¡Qué broma! ¡Qué broma! No es cierto, doña Carmen Es una broma de sus hijos Bueno Bueno ¿Bueno? ¿Sí? Hola, señora Es una broma No se vaya enojada Así muy feo ¿Por qué hicieron eso? No más Ay, señora A ver, le pasa a tu hija No más ¿Papá? ¿Por qué hicieron eso, mamá? Ay, no te enojes Es una broma No, mamá Eso no, eso no No me agrada Le hicieron la bromita Porque sabe que Se la llevó a su casa Y siempre ha manifestado usted De que cualquier cosita y todo Pues se va a regresar Para su casa Entonces le quisieron hacer esta broma Porque a partir de vez Que su hija le encanta el tlapego Entonces por eso Le hicieron esta bromita No te enojes ¿Me da autorización de limpiarla o no, señito? También si quiere le parto la boca a los dos ¿Quiere que se las parta? No, es que La verdad No, no, no se vale esto La verdad Mire, a ver ¿Qué dice? No la escucho Bueno Me decía, me decía ¿Pero por qué? ¿Por qué todo eso sí es? ¿Quién organizó eso? Por los dos Porque están en el panda show Descansa Pantita Te amo, va Y el panda show Bromas Ya me quedaron lo estúpido No, no, no Paz Preocupate Hazlo así Imagínate Sí ¿Cómo se te estuvo así? Ya no Así Bueno Hola señora, buenas noches Buenas ¿Cómo está? Bien Bien, gracias ¿Y tú? No, pues aquí un poco mal ¿Por qué? Es que me peleé con Fernanda señora ¿Y luego? Y no se quiere salir Se metió al baño Y está toda borracha ¿Cómo borracha? ¿Por qué? Sí, bueno es que en la tarde Peleamos así muy fuerte Mija Salte Y bueno Como no hay nadie Le hablé a un vecino Para que se saliera Pero en verdad No, no se quiere salir Y está toda borracha Y no quiere hablar con nadie Pero es mejor hablar Mi niña Salte de ahí Ah, a ver A ver A ver, ahorita Este Ahorita Si no, ahorita vamos por ella Pero señora Bueno, es que no No quiere hablar con nadie Entonces, ¿qué hago? Porque empezó a azotar Así las cosas Y todo bien feo No sé Creo Ya se cortó O no sé ¿Qué está pasando ahí en el baño? No, no sé Se me va a pedir por favor Que estés tranquila Si no, vamos a tener que mandar Llamar a los bomberos A ver Comúnquenme con tu papá Por favor ¿Pero quién es? Bueno Sí, este ¿Qué está pasando con Fer, señor? Buenas noches Habla el señor del 204 Buenas noches Lo que pasa Que yo soy el vecino del 204 Los señores no están Entonces me tocó Osvaldo Y esta niña está metida en el baño Se metió para adentro Ah, ok Se metió para adentro Pero ya llevo un rato Y al parecer Creo que chupó Porque dice Porque nada más Escucho ahí guacareadas Y todo Y lo que pasa Que no quiere salir Pero no sé Si tumbar la puerta Pero como no están los dueños Después me voy a meter en problemas Yo creo que sería bueno Llamar a los bomberos ¿No? Bueno Este Bueno Nosotros somos sus papás de ellas Ah, buenas noches Tanto gusto, señorito Entonces Este Si no Ahorita vamos para allá A ver, espérame Creo que viene saliendo A ver A ver Mija A ver, mija Ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve, 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 ve Ve, 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 ve Tranquila, tranquila, tranquila No quiero estar contigo Mira, no pasa nada No dejamos ayudarte Queremos ayudarte A ver, ve Ve, ve Tu mami Está tu mamita En la línea Tranquila, chaparrita No pasa nada, mi reina No pasa nada No pasa nada Mija No pasa nada Mija Mija Nena Es que ya dejame en paz, Osvaldo Déjame en paz En serio No voy a salir No, no quieres salir No manches, Osvaldo Está bien, pero está Sí, pues No quiere salir ¿Qué hago, señora? Ahorita vamos por ella Y mientras yo ¿Qué hago, señora? Pues espérame Es lo que Esto es lo que Tú tienes que ver, Osvaldo ¿Tu papá no está? Ayúdala, ayúdala 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 Bueno No, no Pero señora, no No, pero eso ya está Está toda Bueno Señito Ya está toda miada Y toda cagada Señito ¿Tiene algún tipo De problema O qué óvole? No, pues es que Como con este muchacho Que creo Se va a dejar O no sé Mire, yo soy del 204 Yo los he visto Y de repente se llevan bien Pero de repente Pelean un chingo Sí Sí, como que se dicen de cosas Pero me preocupa Porque la morra Pues está bien briaga Sí, ahorita voy Ahorita voy Incluso ya está Se cagó Está toda así Como llena de popó Y de pipí Todo su pantalónito Y ya está bien Y ya está bien Bien vomitada Así todo Está bien irreconocible Pero bien irreconocible Sí, señor Ahorita Ahorita lo vemos Oiga, pero ¿Por qué no le dice Y aliviana a su hija? ¿Quiere que le acerque el teléfono? A ver, por favor A ver, pero háblele Háblele bonito A ver, no pasa nada Mi reina Mira, deja aquí Nada más Tu mami te quiere hablar No sabes que te quiere mucho Yo te trajo Un chiquito No Es que no Es que yo sé que Osvaldo se fue Y se pasó elito conmigo Y la verdad no Y yo no quiero hablar con nadie Pero es que no En serio A ver, íntelo No, no estoy borracha Está loco Está loco, mamá A ver, ¿qué tiene mi vida? ¿Qué tiene? Es que no Esto se pasó adelante Estábamos perdiendo Y de repente No, no te empezó Decir de cosas Y entonces Le agarró Y me dijo No, mami Es que ya Esto se va a ir Muy lejos Y le dije No, espérate Y me dijo No, no es que me voy a ir Me voy a ir Y le dije No, pero entonces Y agarró Y como estábamos Solo se fue Y entonces Yo salí Y ya me quedé aquí Y así, mamá Mami, mami Él ya no quiere vivir contigo Entiéndelo No quiere vivir contigo No quiere vivir contigo Entiéndelo Ahorita me dijo ¿Qué voy a hacer señora Con su hija? Ya está muy Vibriaga Bien borracha Ya está Hizo popó O se orina Y todo Estás muy mal Fer Y tú no te tienes Que tirar a A esa situación Por él Entiéndelo, mamá Él ya no quiere vivir contigo Pero es que Entiéndelo Entiéndelo tú, mamá Y yo no puedo No puedo estar así Yo quiero estar con él, mamá Entiéndelo Sí, sí Pero él no quiere estar contigo Él ya no quiere estar contigo, Fernanda Ya Ya ¿Qué pasó? Es que ¿Te acuerdas que Te pedí permiso Para ir a una fiesta Con Eduardo Y Porque él iban a festejar Su grabación Ajá Pues Eduardo No se fue No se fue a bajar Para trabajar Ajá Sí Eduardo Eduardo Encontró Nos encontró A su papá Y a mí En su cuarto Ajá Y Eduardo Ya sabe Que me acosté Con su papá Que estoy embarazada No sé qué hacer El señor Me dijo Que no quiere Que esté Enmanada A la señora Y yo Y ahorita Me va a llevar A una clínica Para que aborte ¿Cómo? A ver ¿Y dónde estás? Estoy aquí En su casa No sé qué hacer No ven para acá Hija No le digas A mi mamá Porque se va a poner Bien mal Tu mamá Tía Tu mamá Tiene que saber Hija No ¿Cómo va a saberlo? Y yo no quiero Tener a ese niño Por eso ¿Qué vas a hacer? A ver ¿A dónde te veo? Me voy a pasar Al señor ¿Eh? Me voy a pasar Contigo Quiero platicar Contigo Liliana ¿Qué pasa al señor? Te quiero platicar Contigo No me lo pases Quiero verte ¿En dónde Te veo Liliana? Pero Buenas noches Sí, dígame señor Habla el señor Eduardo Papá Eduardo Buenas noches Eh Tengo a mi hija Por favor Es que me aventó el teléfono Yo la verdad Considero con todo respeto Que es un asunto Que tenemos que solucionar Liliana ¿Y un servidor? ¿Liliana y usted? ¿Perdón? ¿Liliana y usted? Sí, Liliana y yo tenemos ¿Y con todo respeto dice? Sí, sí, sí Ah, qué bonito respeto tiene usted ¿A qué se refiere señor? Pásame Liliana por favor No, 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 no ¿A qué se refiere? Pues ustedes dicen Que con todo respeto Claro, es un asunto ¿Quién abrió las piernas? ¿Sabes qué? ¿Quién abrió las piernas? ¿Sabes qué? Fue Liliana ¿Qué hijo de tu pinche madre? Tráeme a mi hija Por favor Le vamos bajando de huevitos Tráeme a mi hija No, yo la voy a dar a ningún lado Ella vino y se metió Así como se metió a mi cama Y desgraciadamente Lo vio mi hijo A mí lo que me duele Es mi hijo Porque se fue ahí harta Tráeme a mi hija ¿Cómo su hija Me estaba abriendo las piernas? Es diferente Pásame a Liliana Carajo Pásame a Liliana Por favor Liliana te habla tu padre Y por favor Te me largas de esta casa Es que venga mi esposa Te me largas Tú te metiste a mi cama Te me largas ¿Qué hago papá? ¿Qué hago? No sé qué hacer Escandalitos aquí no Dime en dónde estás No me estoy empujando Escandalitos aquí no Ya te dije Liliana Escandalitos aquí Ya te dije que no No me empujes ¿Qué te dije? Cuando tú empezaste a entregarte A mí ¿Qué me dijiste? Que no me vas a meter En problemas Y resulta que estás Embaranzada ¡Carajo! ¡Carajo! Lo que haces Era más una noche De placer ¿Qué hago papá? ¿Qué hago papá? Dime a dónde Dime a dónde Ya voy para allá Voy a agarrar un taxi Y ya voy para allá No sé qué hacer No sabes qué hacer No sabes qué hacer Pero bien que me lo pedías A gritos ¿no? Dime en dónde te veo ¿No me has pedido Que me separe De la madre de Eduardo? Dime en dónde te veo Lili Dile a tu padre Y yo que tenemos que hablar Tenemos que hablar Te me largas Te me largas ¡Qué me largas! Ya te dije que me... ¡No te quiero aquí! ¡No te quiero aquí! ¡Ya te tuve para lo que te tuve! ¡No te quiero aquí! ¡Entiéndelo! ¡Papá! ¡Y pásame a tu padre! ¡Papá! ¡Dame ese teléfono! Bueno ¿Estás siendo testigo Que esta mujer Que es su hija No es bienvenida a esta casa No vamos a hablar como caballeros Liliana ¿A dónde voy por ti? Vamos a hablar Estoy hablando yo Pásame a Liliana Estoy hablando yo Pásame a Liliana Estoy hablando yo Pásame a Liliana Pásame a Liliana ¿Qué es esa cabeza Y ese cerebro No pueden entender Que tenemos que hablar? Pásame a Liliana ¿Está siendo usted Testigo De cómo no es bienvenida A esta casa? ¿Y cómo se ha venido a meter? ¿Cómo se metió a mi cama? No tenemos nada que hablar Claro que tenemos Mucho que hablar Pásame a Liliana Porque tenemos que solucionar Este problema Porque yo Yo no acepto Tener ese bastardo Yo no acepto Pásame a Liliana Yo tengo mi familia Yo tengo a mi esposa Yo tengo a mis hijos Pásame a Liliana ¿Ya dije que no? Pásame a Liliana ¿Que tenemos que hablar? Pásame a Liliana Bueno ¿Podemos hablar O no podemos hablar? ¿Podemos establecer una conversación o no? Pásame a Liliana Vámonos hasta Ciudad Nez Ahí está Liliana Dieciocho minutos después de la hora Liliana ¿Cómo estás? Feliz lunes Hola buenas noches ¿Qué onda Liliana? ¿Cómo andas mija? Ay súper emocionada ¿Por qué tan emocionada? Platícamelo tocho Ay estoy muy nerviosa Porque estábamos aquí en la familia Y intentamos hacer la llamada Entonces entró la llamada Y pues Vamos a ver qué pasa Oye ¿Y a quién le vamos a llamar Liliana? A mi papá A tu papá ¿Y cómo se llama tu papá? Francisco Rodríguez ¿Vive contigo Don Pancho? O conmigo Sí, sí, sí vive conmigo Pero ya no estamos juntos ¿Y por qué no están juntos? Ah bueno Porque él está en su casa Y yo estoy acá con una tía Ah ok ¿Y qué bromita para Don Pancho? Pues mira Se me ocurrió decirle Que estoy embarazada Pero del papá de mi novio No ma O sea No solamente La broma consiste en que estás embarazada Que ella es un bromón Sino del papá de tu novio Soquito loco Es que bueno Mira Yo creo que si le digo que estoy embarazada Me va a decir Bueno pues ya sabes lo que pasa Pero si le digo que es el papá de mi novio A lo mejor No sé qué pueda pasar ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama tu novio? Eduardo Ok Y Eduardo ¿Y tú cuánto tiempo llevan de novios? Casi seis años Ok Y ya se lleva bien con Francisco Eh no Pues más o menos O sea Sabe quién es Pero no se llevan Sí, sí, sí No conviven mucho Ajá Ya sabes cómo están los papás Ok Ahora Don Pancho ¿Tu papá conoce al papá de Eduardo? Eh no Eso sí se va a poner bueno Ok ¿Cómo vas a manejar la logística? Si le vas a decir que estás embarazada Y después le vas a decir el papá de Eduardo ¿Pero cómo vas a manejar la historia? Que una vez Que en una fiesta ¿O cómo o que te enamoraste del papá? ¿O cómo estás? Bueno, ahorita se me ocurre que Bueno, mi novia ahorita está en Vallarta Uh-huh Va a trabajar por allá Entonces decirle que Eduardo se fue por esa Vallarta Porque el sábado Un sábado antes que él se fue le hicieron una fiesta Y decirle que Eduardo nos encontró a su papá y a mí Y entonces ya me hice una prueba y pues estoy embarazada Y ahorita le voy a decir al señor y no sé qué hacer No sé, algo así se me ocurre, no sé cómo ves ¿Y qué le dices? Que el papá de Eduardo, o sea, don Eduardo no quiere responder Vive con su esposa, ¿tiene mamá de Eduardo? Sí, sí, sí Pues ahí está Dile que no te quiere responder Pues sí, le voy a decir eso O que te vas a ir a vivir con el papá Le voy a decir que el señor me dice que lo aborte Ok Que no, la señora no quiere que se entere de nada Entonces que nuestro trato es que yo aborte ¿Cómo se llama la mamá de Eduardo? Ana Ana, ok, perfecto Ya está, yo voy a estar preparado por si me necesitas, ¿ok? Oh, sí, ok Listo, señores, en directo desde el Pandacus Center Esto pinta super heavy Las bromas en el Panda Show Amigos, soy Marco Antonio Regil Y a todos los escuches del Panda Show Les mando un abrazo con mucho cariño Cuídense mucho Las bromas en el Panda Show Esto va, eh ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Cómo va responde? La raza de luna del papá, ¿eh? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Papá? ¿Papá? ¿Bueno? ¿Papá? No Está equivocado ¿Qué teléfono nos diste, verdad? Porque dijo que estaba equivocado Repítenos el teléfono del papá A ver, ok Yo creo que lo anotamos mal o algo pasó O entró mal porque Si se lo oía como muy chavito Vamos a ver qué asunto, ok Sí, estuvo raro, a ver, dame un segundo No lo tienes a la mano, apúrale Que si no se nos va el programa, apúrale, apúrale, apúrale Apúrale, Liliana Voy, 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 voy ¿Tienes cinco? Aquí está, aquí está, aquí está Cuatro Tres ¿Cincuenta y cinco? Cincuenta y cinco, ok, lo vamos a anotar Mientras yo quiero invitar a Toe Para que entres y votes por la clásica de todos los viernes Es el lunes, pero tienes oportunidad de votar Y por supuesto ser la clásica ganadora de todos los viernes A me gusta tu mamá punto com El correo electrónico para bromas Quiero una broma Arroba yahoo punto com El twitter Arroba quiero una broma Vamos a marcar de nuevo Ahí está Liliana Ya viste, lo sabes Bueno Bueno papá Sí ¿Estás en la casa? ¿Ah? ¿Estás en la casa? Sí ¿Está mi mamá contigo? ¿Quién habla? Liliana Voy a quijar ¿Pero mi mamá está contigo? No Es que te quiero decir algo ¿Qué pasó? Ay, es que no quiero que te vayas a enojar ¿Qué pasó? Mira, es que Ahorita estoy en la casa de Eduardo Ajá No le digas nada a mi mamá ¿Cuál hubiera sido verdadero? ¿Cómo hubieras reaccionado, Francisco? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? O sea De que esto fuera verdad Y que Liliana se hubiera embarazado De papá Eduardo Y que este tipo hubiera sido un patanqui ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Pues pasó por mi mente Déjame decirte Porque soy una persona muy pacífica Ajá Me pasó por la mente Y iba a buscarlo ¿Y qué hubiera pasado? Pues Eso tendría que salir en las noticias ¡Oh, Dios! ¿Tanto así en las noticias? Hasta ese nivel ¿Ya viste lo que provocarías, Liliana? Sí, ya vi Por eso cuando te hable el papá de Eduardo No vayas No vayas Ya lo voy a pensar Vas a ver, periodita En periodita, color de llorga Oye, dile al papá ¿Por qué le hiciste la bromita? Eso también es importante ¿Cómo? ¿Por qué le hiciste la bromita? Y tan manchadita ¿Y quiénes participaron? Porque me dijiste que era toda la familia Ah, sí Bueno, es que primero Mi papá siempre escuchaba el panda Siempre, siempre, siempre Y entonces entre la familia Nos hacíamos bromas Y decíamos ¿Cómo se oye el panda show? Y ahorita Estábamos escuchando el panda Y nos empezamos a marcar A marcar, a marcar Y entró la llamada Y no sabíamos ni qué broma Entonces fue lo primero que se me ocurrió ¿Ahora antes estaba por internet? Y si estábamos por Bueno, estamos en radio Estamos por internet Estamos en todos los medios Estamos en radio nacional Sí Déjame poner A ver, a poco Sí, claro Ponle, compadre A poco no ¿Y tu mamá ¿Y tu mamá qué hacía durante la broma Mientras tú le hablabas? Ah, pues yo estoy ahorita Encerrada en un cuarto Porque ellos están Escuchando la broma Entonces, para no hacer interferencia Pero estoy escuchando sus risas Ya me imagino Pues te mando un beso, Liliana Y que tengas muy buenas noches Igualmente Salúdame a toda tu tribu, por favor Ok Y dime en Ciudad Neza ¿Cómo se oye el Panda Show, Liliana? A toda máquina Sí, te gusta el Panda Show Viajo hasta la Gustavo Amadero Ahí está Osvaldo Osvaldo Buenas noches, Osvaldo ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Bien? ¿Y tú? Buenas noches, Osvaldo A toda máquina ¿Y tú? También, igual Oye, tu voz es irreconocible ¿Qué onda, Osvaldo? Platícamelo, tocho Bueno, mira Es que le quiero hacer una broma A mi suegra ¿Se llama? Osvaldo Ah, no Mi suegra se llama Carmen No, madre Carmen, ok ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Qué bromita para Carmen? Mira, es que Bueno, lo que queremos hacer Mi novia y yo Es que se pelea Nos peleamos nosotros O sea, tu novia está contigo Sí ¿Tan tarde? Sí, bueno Es que ella vive conmigo Ah, entonces Mi pareja O sea, ya son pareja Sí Ok Y bueno Habíamos tenido un trato De que si nos peleamos Así muy fuerte Pues ya se iba a regresar Entonces lo que queremos Bueno, lo que queremos hacer Es que nos peleamos muy fuerte En la tarde Y yo me salgo Entonces cuando regreso apenas Como a las 10 más o menos Ella se pone muy borracha Y se mete al baño Y no quiere salir Ah, ¿y si toma tu vieja? Sí Ok, ¿y luego? Y pues que le hablamos Bueno, como estoy solo Le hablé a un vecino Para que me ayudara Para que, bueno Saliera Para que ella agarrara sus cosas Y pues ya se fuera Pero que se puso toda loca Toda intensa Y se metió Y dijo que no iba a hablar con nadie ¿Y cómo se llama tu concubina? Fernanda Fernanda ¿Ese perro de dónde es? ¿Dónde? ¿Ese perro de dónde es? Ah, de mi casa ¿Quién vive en esa casa? Mi mamá, mi papá Mi hermano y mi hermano Ándale ¿Y tu papá conoce a Carmen? Sí O sea, ¿no puedo ser tu papá? Porque nos cacho No, sí, no Ok O sea, ¿te la llevaste a vivir a tu casa? Sí Ah, yo pensé que vivían solitos No, sí, no Oye, ¿y por qué no le dices Que mejor que se metió al tinaco En la azotea? Bueno, es que las Es que como el teléfono es Este Alámbrico Pues no, no llega hasta allá Ay, ¿pero cómo vas a ver ¿Qué es eso? Es un celular, vamos Bueno, sí, también, sí Vamos a hacerle la broma Como la de María de todos los ángeles Tú eres el albertano Y tu Fernanda se metió Al tinaco, güey Toda borracha y no quiere salir Yo voy a ser uno de los vecinos Y estamos obviamente Afuera del tinaco, ¿te parece? ¿Va a querer participar Fernanda o no? Sí Bueno, vamos a darle Porque si no, no nos da tiempo Porque si no, eso yo propongo Y si no, tú haz lo que quieras Y yo te sigo Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional Un beso enorme Soy Marilio Sousa Todos mis amigos del Panda Show Las bromas en el Panda Show Ahorita la voy a comunicar, carajo Pero tenemos que hablar Pásame a Liliana Te estoy diciendo Bueno Bueno, vamos a hablar o no Pásame a Liliana ¿Podemos hablar o no? Pásame a Liliana Hijo De verdad ¿Qué difícil es? Hablar con una persona tan cerrada ¿Sí? Pásame Liliana Y con una hija tan facilota ¿Qué difícil es tener? ¿Qué difícil es tener una hija tan facilota Y un papá tan cerrado Donde no se puede establecer una conversación? ¡Carajo! ¡Qué difícil! Pásame Liliana Te llaman Te llaman Ándale Liliana Pásame Liliana ¿Qué pasó, papá? Yo no sé qué hacer Yo sé que te decepcioné Yo sé que esperabas mucho de mí No, no sé qué hacer, papá Ese señor me gustaba mucho Dime ¿A dónde voy por ti? No sé qué hacer Voy a agarrar un taxi Voy para la casa No quiero que vengas para acá Dime a dónde voy Por ti, Liliana Voy a agarrar un taxi Dime a dónde voy por ti, Liliana Escúchame, papá No le digas a nadie No le vayas a decir a nadie Ni a mi mamá Ni a Rubén No a nadie, por favor Dime a dónde voy por ti No le vayas a decir a mi mamá Es lo que quiero Que me digas a dónde voy por ti Liliana Me está dando la espalda Papá, él me había dicho Que en mí vamos a estar juntos Liliana ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé Por eso dime a dónde voy por ti Y para platicar ¿De acuerdo? No quiero ir a la casa Porque mi mamá se va a poner mal Y quiero que eso sea entre nosotros dos Dime a dónde voy por ti Para platicar contigo Voy a tomar un taxi Te veo en la esquina de la casa Cuando llegue ¿Cómo? ¿En qué tiempo llegas? Llego como en media hora Yo te marco cuando está en la esquina Ándale pues Necesito decirte otra cosa Ándale ¿Cómo estoy el panda show? ¡A toda máquina baboso! Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana ¿Y cómo se llamó esta broma? Pásame Liliana ¿Qué pasó manchito? ¿Estás en las bromas del panda show? Es una broma de toda la familia Sí, ya me imaginaba Oye, ¿te puedo decir una cosa Francisco? Sí, dime Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana Liliana, dile por qué le hiciste la broma ¿Te dijo lo demás? ¿Qué? Le pusiste ti, ¿verdad? Sí, claro Por supuesto Pero es que tú siempre escuchas el panda Se me hizo raro que no Quieras que era yo Pásame Liliana O que reconociera su voz Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana Pásame Liliana Iba a hacer la broma de que Iba a hacer una broma a mi tío De que mi mamá te había pegado Pero ya la había hecho Pásame Liliana Oye, dile a tu papá ¿Por qué le hiciste la broma? A mi tán de limita Ay, pero no Pues nada más Para agradecerte Todo tu apoyo Que me has dado Te quiero mucho, mucho, mucho A lo mejor no Te lo he dicho muchas veces Pero sabes que te quiero muchísimo Y gracias papo Por todo tu apoyo Que siempre me das Ay, qué bonito Tenurita Yo también te quiero Muchísimo Ya sabes Yo lo sé ¿Y qué vamos a tener Chombaco entonces? Yo no te iba a dejar Que lo abordaras No, pues no Ya sé que no Yo no te iba a dejar Francisco, ¿estás llorando? Soy un poquito De esos sillones Sencillo Eres sensible Eres sensible ¿Y por qué estás llorando Francisco? Platícame Imagínate Una hija Maravillosa Muy bonita Liliana Es una niña muy hermosa Y entonces Pues es importante Las decisiones Que ella ha tomado Apoyarla Oye, déjame hacerte Una pregunta Ahorita se me ocurre Porque se ve Que eres un buen tipo Nos comenta Liliana Que lleva seis años Con Eduardo Y que Tú no llevas Muy buena relación Con él No intimas tanto Yo creo que es lo correcto No, no te metes No, no eres cuate El novio Ok Supongamos que esto Hubiera sido verdad De que Liliana Se hubiera embarazado Del papá de Eduardo Sabes que la sociedad Hijo y los cánones Esos lo ven como Cosa del demonio Hijo Supongamos que